Estamos acá en un nuevo video para mi canal y esta es de cómo conseguir este paracaídas exclusivo Lo primero que tienen que hacer es ir a cualquier amunetron, cualquiera Yo voy a ir a este Van a cualquier amunetron Bueno, entran, van al... Van acá, flecha derecha, a ver armas Vamos a donde dice paracaídas Vamos a paracaídas Acá, mochila paracaídas Y vamos al número 7 Altos vuelos Este paracaídas es muy exclusivo Así que comprenlo, es gratis Y bueno, espero que les guste este aviso Para la gente que quiere algo exclusivo y gratis Bueno, esto es exclusivo y gratis Para ponértelo tenés que ir a Menú interacción Estilo Paracaídas Pones que... Paracaídas sí Y vas donde dice principal No, me equivoqué Van donde dice mochila Y ahí pones la mochila Altos vuelos Y bueno, este es un aviso que voy a decir a la comunidad de GTA Y bueno, espero que les guste Y chau ¡Gracias! 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 Gracias.